Mi madre, quiere conocer a mi esposa y hijos que no tengo, el loco Brian y Emma, se van a hacer pasar por mis hijos, pero ahora necesito encontrar a alguien que se haga pasar por mi esposa. Dime precioso, ¿qué me ibas a pedir? ¿Te gustaría ser mi esposa? Ah, ¿qué me hiciste Ángela? ¿Acaso te volviste loca? ¿Quién porongas sos? Eh, ¿pero qué? Ah, ay, no entiendo oro. ¿Quién carajo eres, y qué hiciste con mi novio? Ángela, soy yo oro. Mi bebé, jamás me diría algo así, así que suelta la sopa. Todo tiene una explicación. Te mando la estúpida esa. ¿Qué? ¿Quién? ¿La hija del apestoso, alcalde? Ángela, si soy yo, te lo juro. Así que, ¿no vas a confesar, cierto? ¿Un mundo? ¿Te quedaste mudo? Un mundo. Tranquilo, si no quieres hablar, yo conozco algunos métodos, para ayudarte. ¿Conoces, la tortura, de la rueda? Guajajaja, la rueda, la rueda. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿A dónde crees que vas? Guay, no oro, ¿por qué Ángela tenía que estar tan loca? Muy bien, loco Brian, vi tu línea. Eh, ok. Ay, abuelita, ya que me quieres tanto, me regalas un iPhone 13 Pro Max, con la bandera de México estampada. ¿En serio le tengo que decir esto? Sí hombre, todos los nietos son así, tú tranquilo. Ojo, me habla el mero primo. Alo, wey. Ayúdame Ángela esta loca, me quiere hacer cosas raras. ¿A poco? Jaja, un día normal en tu vida, ¿no? Ah, esto es en serio. A la madre, ¿y dónde estás? Callejón sin salida, Agara. Momento, porque estoy huyendo. Tengo que enfrentarla como un hombre. Hasta para correr, eres más lento que mi bebé. Ey Ángela, ¿qué te traes, eh? ¿Qué te traes? Por la madre Ángela, Agara. ¿Sabes? ¿Qué es esto? Eh, no, la verdad no sé, ni quiero saber. ¿Es un Kusarigama? ¿Kusarí qué? Esto lo usaban, los antiguos para cortarle los sin nombre, a los criminales. Ah sí sí, claro, ¿y la fuente? Eh, Miami, me lo confirmó. Ay Dios. Momento, ¿para qué dijiste que usaban esa cosa? Ah, no, oro. Por Dios Ángela, que soy yo, oro, increíble que no me reconozcas. Puede, que tenga su mismo cabello, sus mismos ojos, su mismo olor. Uf. ¿Eh? Pero, no puede ser, él. ¿Era necesaria la bofetada? Cállese. Diablos, ¿ahora quién podrá ayudarme? Olivoli. ¿Y tú quién eres? Soy el guión. ¿El guión? ¿Eres un ser vivo? Pues sí, mira cómo vuelo, fiu fiu. No entiendo, si nunca fumo nada. Como sea, revisa tu bolsillo. Ey, deja de hablar solo, baboso. Oye, Ángela, hay algo que te quería decir. ¿Qué vas a hacer? Te voy a sacar sangre, para saber tu verdadero ADN. ¿Pero por qué? ¿Conoces las agujas rusas? Espera, Ángela, antes dame solo una oportunidad, para probarte que no soy un impostor. Está, bien. Revisa tu bolsillo. Ángela, revisa mi bolsillo. Pervertido. Ah no, no es nada malo. A ver pues. Ay, no puede ser. ¿Una piedra? Ay, no, 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 esta piedra es. Oye, bebé, ten, una piedra, en forma de corazón. No me digas bebé, y gracias, creo. ¿Es la piedra, que te regalé, en el desierto? ¿En serio me diste una piedra? Ah no, sí. Esa piedra claramente es la prueba de que soy yo, jaja, ahora suéltame y te explico lo de antes. Yo, 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 te hice daño. No te preocupes, no más fue el susto. ¿Qué rayos, te acaba de cambiar el color de cabello? Ey, ¿estás ahí? Por un carajo. Ajá primo, así que aquí te tienen arrinconado. Primo, llegas tarde. ¿Y esta morra quién es? Es Ángela, ¿acaso no la reconoces? ¿Pero y qué le pasó? ¿Por qué tiene el pelo como nuestro tío Chema? Creo que se sorprendió por algo. A la madre, parece una nueva transformación de Dragon Ball o algo así. Primo, tenemos que hacer que tome aire, o lo que sea. ¿Afuera de un oxo? Aquí va a agarrar buen aire. ¿Por qué le pusiste un sombrero en los pies? Tú no más guapa. Ay no, pobrecita. No puede ser, el amigo del primo del vecino, murió por esa enfermedad, lo siento mucho. Primo. Ja ja ja, está bien, wey. Este asunto está bien raro wey, la neta hasta parece que le hicieron mal de ojo o algo así. A ver, a ver, ¿qué le podemos hacer? Tranquilo primo, yo sé que le podemos hacer para arreglarla al toque. ¿De verdad? Amigos, Ángela está bien rara, y aparte ahora blanca. Pero bueno, si quieren una siguiente parte, este video tiene que llegar a 6.000 likes. Bueno amigos, este es el nuevo emoji. Un emoji que la verdad que está muy bueno. Lo tenía ahí, y hace tiempo no lo había puesto. Espero que les guste el emoji de Tokio ahí, con los doritos. Y pues bueno, también si les gustó el video, recuerden que si quieren usar esos emojis, pues pueden hacerse miembros del canal y me ayudaría bastante. En serio me están ayudando, luego les voy a explicar por qué. Vamos a saludar a los nuevos miembros. Saludos para Jonas Zabala. Esta persona, que no voy a decir su nombre. Tepe Gael. Goss546. Ronaldo Escamilla. Saiko. Héctor Alcántara Valle. Juan 360 Hilo. Y Juan 360 Hilo. Son los miembros nuevos. Muchas, muchas gracias a todos. Gente, recuerden que pueden unirse por 49 centavos. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.